Ay mi niña, mi muchachita, tú no puedes engañarme a mí Tú no puedes seguir mintiendo, porque en esa bestia ya te atraco Mira que se gustó, mira que te la pones Ay mi niña, ya te atraco Y esa canción es de la comandante, ok Y lo mismo caso Como dice ahí, no sabes esa noche mi niña, no quiero que te pase nada Anda suelto una niña, mirando con el anillo A veces en el pelo, la cosa que da la niña es bonita Y no importa si son embarrotistas, pero lo mismo si son No, 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 no Tú no puedes seguir mintiendo, porque en esa bestia ya te atraco Mira que se gustó, mira que te la pones Mira que caerá Ay mi niña, ya te la pones Son sonante, muchas gracias Son sonante, que Dios me los bendiga Somos la comandancia, los originales Que no les vengan, que no les vengan No hacen felicitaciones Muchísimas gracias Bueno vamos a ver, son sonante fuerte, un aplauso para la comandancia ¡Gracias!